cuatro, tres, dos, están a la isla. Buenas tardes a todas y a todos, diputadas, diputados, bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputados, diputados, por instrucciones del presidente procederé a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales presente. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Conrer de la isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo presente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño presente. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Elizabeth Sánchez presente. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos presente. Diputada Xochitl Bravo. Xochitl Bravo presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández presente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, hay una asistencia de diez diputadas y diputados. Hay muchas gracias, secretario. Solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día para esta sesión. Orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. Tres, orden del día para la sesión ordinaria presencial del día jueves tres de marzo del año en curso. Cuatro, asuntos generales. Cinco, clausura. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito someter a votación la la aprobación del orden del día. Por instrucciones del presidente, procederé a pasar a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Ávila Ventura. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputado Cristian Damián von Rerich de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputada Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Elizabeth Sánchez, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Fittorres González. Gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Diez votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la sesión ordinaria presencial del día jueves tres de marzo del presente año. Se informa que se recibieron los siguientes asuntos adicionales. Once comunicados. El primero de la Comisión de Hacienda, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar cinco iniciativas y un punto de acuerdo. El segundo de la Comisión de Gestión Integral del Agua, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar dos iniciativas y tres puntos de acuerdo. El tercero del diputado Jesús César Suárez, mediante el cual solicita rectificación de turno para dictaminar una iniciativa. El cuarto, quinto y sexto de la Comisión de Derechos Humanos, mediante los cuales, en primer lugar, remite el modificatorio al acuerdo por el que se emite la convocatoria y las bases para la entrega de la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos dos mil veintiuno. Segundo término, remite el acuerdo por el que se emiten la convocatoria y las bases para el proceso de selección de cuatro organizaciones de la sociedad civil para integrar el comité coordinador del sistema integral de derechos humanos para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticinco, y el acuerdo por el que se emite la convocatoria y las bases para la selección de tres instituciones de educación superior para integrar el comité coordinador del sistema integral de derechos humanos para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticinco, y en quinto lugar, solicita prórroga de plazo para dictaminar una iniciativa. El séptimo, octavo, noveno y décimo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite cuatro opiniones a iniciativas ciudadanas en materia de uso del suelo. El décimo primero de la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el cual solicita rectificación de turno para dictaminar un punto de acuerdo. Hay solicitudes de licencia de las diputadas Valentina Batres Guadarrama y Xochitl Bravo Espinosa y el diputado Carlos Hernández Mirón. Cinco proposiciones. La primera, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, arquitecto Miriam Urzuá Venegas, a la titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, maestra María Boy Tamborel, al director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Doctor Renato Berrón Ruiz, al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de AH Rafael Gregorio Sánchez Cruz, y al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, licenciado Mauricio Tabre Echartea, para que en el orden de sus atribuciones, verifiquen y o dictaminen la legalidad de la construcción del conjunto habitacional Echia, en el predio ubicado en la calle Alquímedes 32, Colonia Polanco, cuarta sección, alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita por el diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, y la segunda con punto de acuerdo por el que se solicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y al secretario de Seguridad Ciudadana, a que se garantice la seguridad integral y el derecho constitucional a la libre manifestación de las personas que habrán de participar en los actos masivos de la vía pública con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional. Y la tercera, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de esta Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, adoptar el programa Escuelas de Tiempo Completo como una acción afirmativa en materia de equidad de género e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Polimia Romana Sierra Bárcena y el diputado Víctor Hugo Lobo Romano, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La cuarta, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de manera respetuosa al titular de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, para que lleve a cabo las acciones pertinentes para el beneficio de las 55 unidades territoriales que integran dicha demarcación para los rubros de reconstrucción del drenaje, repavimentación, bacheo, obras hidráulicas, así como el rescate y el apoyo a las festividades patronales y tradiciones de los siete barrios de Iztacalco y del pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Y la quinta, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Educación Federal, para que ejerza diversas acciones respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo, suscrita por la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, y las y los diputados, María Gabriela Salido Magos, Luisa Adriana Gutiérrez Sureña, Cristian Damián Van Ruerich de la Isla, Ricardo Rubio Torres, Federico Dorín Casar, y Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Asimismo, se informa que el punto enlistado en el numeral 24 ha sido retirado del proyecto del orden del día. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? En razón de que no existe inconveniente, se solicita al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del día jueves 3 de marzo del año en curso. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día para la sesión ordinaria presencial del día jueves 3 de marzo del año en curso. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Von Rerich de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Elizabeth Sánchez, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Alfonso, la diputada Eli está mandando mensaje que la sacó y no la deja de entrar. Ok, diputada. Este, diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Perdón. A favor, disculpen. Tomo el voto a la diputada Mateos si está de acuerdo, presidente. Pues sacó la reputación. Gracias, diputada. Diputado Roy Fittores González. A favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Diez votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para la sesión del día de mañana. Cumplir la instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Para una diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Roy Fittores, si me permita. Diputado Torres, este, Roy Fittores. Adelante. Adelante, diputado. Gracias, de manera muy breve y para abonar en el buen desarrollo de las sesiones. La sesión pasada me di cuenta de un asunto en el tema de comunicados. Hay algunos comunicados que se leen y otros completos y otros que solamente se refieren en lo general y se da trámite. Entonces, valdría la pena aclarar el criterio para leer unos y no otros. Y también, en esta sesión solicité el uso de la palabra para tratar algún comunicado en particular y se tuvo ahí la tentación de cuestionar esta solicitud. Al final, reconozco que el presidente me otorgó la palabra, pero me parece que son trámites comunes que se vienen dando en las sesiones y se debería establecer un criterio uniforme para no estar teniendo que justificar este tipo de participaciones. Lo comento porque creo que abona tener criterios claros y que no tengamos que estar recurriendo ahí a antecedentes para que podamos hacer uso de la palabra. Sería la observación y con el ánimo de contribuir a que mejoremos en el desarrollo de las sesiones. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Quedan registrar sus consideraciones. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 18 horas con 41 minutos se da por concluida la reunión de la conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, diputado presidente. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Lindo día. Pásenla bien. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.